Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, accede a nuestra clase las tres claves del juicio de ámparo. Más informes en la descripción de este video. Ahora vamos con la versión en audio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 106. Corresponde al poder judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los tribunales de la Federación, entre estos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra. Fin del artículo. Les recuerdo que ya está disponible el curso de ámparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.